Una salsa romántica Ahora señores dice Romántica Salsa romántica La que canto y vive en mi corazón La romántica Salsa romántica Con canciones que agitan mi cuerpo a una emoción Llegó la champarrita Luisa y los hermanos Salsa En mi mente Quiero realizar bellos momentos Salsa romántica Con ventos de pasión y ternura Con caricias y llantos de locura Romántica Dice Romántica Salsa romántica Ese güero siempre es un verdeje, familia Arellano Con fuego que hay que saciar Ándale pues Romántica Salsa romántica A familia Arellano festejando a la Virgencita de Guadalupe Esta noche Mujer es un verdeje, familia Arellano festejando a la Virgencita de Guadalupe Ahora dice Vamos 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 Yo les voy a cantar Salsa romántica Salsa romántica Mujer es un verdeje, familia Arellano festejando a la Virgencita de Guadalupe Mujer es un verdeje, familia Arellano festejando a la Virgencita de Guadalupe Saludos al Comando el Chiquito Esa noche La Salsa romántica 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 Como dicen La Chaparrita Luisa y los hermanos Salsa Como dicen La Salsa romántica Yo les voy a cantar Salsa romántica Que le existe Diga para el Chopper 100% guapo Esa noche Se puede gozar De un rico verde Yo les voy a cantar Salsa romántica Ah No te quites la ropa Ya quiero hacerlo yo Yo les voy a cantar Salsa romántica Y te aconsejo No dejes de bailar Salsa romántica Yo les voy a cantar Para Paco y Juan Pérez Salsa romántica Esa noche Para que quiten su hermoso cuerpo Mujeres vengan a huarechar Yo les voy a cantar Salsa romántica Dale Dale Miano sabroso La Chaparrita Luisa Y los hermanos Salsa Eva Como dicen Como dicen Sabrosito Sabrosito ¡Sabrosito! ¡Venga, venga! ¡Así! ¡Fue, pare! ¡Ahora! Yo les voy a cantar Salsa romántica Que le exige buscar un querer Para que pueda poder ser Vamos a bailar sabroso, señores, y dice ¡Salsa romántica! ¿Cómo dice? No te quita la ropa Ya quiero hacerlo yo Yo les voy a cantar Salsa romántica Y te aconsejo No dejes de... ¡Atenle el cacahuate! ¡Eso! ¡Atenle el cacahuate! Yo les voy a cantar Salsa romántica Cantando se olvidan las penas Cantando se olvida el dolor ¡Échale guat! ¡Suscríbete! ¡Vaya, qué rico! ¡Pero quítate la ropa! ¡Salsa romántica! ¡Súdenle salsero! ¡Ahí va! ¡Suscríbete! 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 ¡Salserito a cabina! ¡Salserito! ¡Suscríbete! ¡Y cómo te sacudes! ¡Te sacudes guarachando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo de Alfredo!